Ok, y ahora sí. Esta es una mega mansión que vale 100 millones de dólares y tal vez sea la casa más lujosa que se haya construido en la historia de la humanidad. Y vamos a comparar cómo es vivir en esta casa con vivir en esta otra casa llena de arte que cuesta 69 millones, que está construida para soportar la fuerza de un tsunami, un palacio... ¡Cuállos! Pasa un viento y ya cae, cae. ¿Qué es eso? No, no. Levanta... Baja caja, madre. Empezando con esta casa de un dólar que se cae a pedazos... Uy, no, te hace una mierda que... Oiga, ¿por qué se cae...? Ve, en la crisis se acorde por ahí y se da mierda. ¡Shh! ¡Sí! 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 ¡Claro hecho! ¡Arriba! Me faltan pedazos... ¡Posítele! 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 ¡Posítele, pedazo de... ¡Posítele! 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 ¡Entonces! ¡Pay eso, hombri! ¡Pay eso, hombri! ¡Pas adelante en este video tenemos una casa que cuesta 100 millones de veces más que y como no tengo planes de regresar a esta choza sin ningún valor... Pasemos a algo un poco más lindo El demo Pero no, marica, pasa un dólar a un millón Tenía que pasar de un dólar a 500 De 500 a un dólar No, y que van a ser Un dólar, dos dólares, tres dólares, cuatro dólares Un dólar, cinco dólares Nos convió ahora una hora Matías, están locos La propia película Debe ser millonario para poder comprarla La última casa Es que es más grande que mi casa Cuando pagas un millón de dólares Te dan una cocina de buen tamaño Y también cuatro habitaciones que parecen normales Pero no lo son Porque esta habitación tiene un armario aquí Que te lleva a un baño Es más grande que la casa de un dólar Esta bañera es gigantesca Yo mido 1,95 y entro aquí perfectamente cómodo Y aunque todos los... 1,95 mía, pero pillaje no me ve tan grande Y de aquí la casa Y de chiquitico no Y él dice que mía 1,95 mía O sea, él marca mía más que yo 1,95 mía más que yo Y pillaje supuestamente marca cabello No, no, no cae ni en un carro No, pero eso se ve muy pequeño Desde aquí Para, para eso unos crasos No, no, no No, si se le meten en el... Es que ahí no se limpian con papel Ahí se limpian con... Con el chorrito de agua Sí No, pero yo igual me echo un edito Con mi papel o yo Como hay otro lobo De la sala de cine Pero estos sillones son de masaje Oye, ¿y qué? Estos sillones tienen dos controles cada uno ¿Dos controles? Arriba de la sala de cine También hay un arcade La verdad no esperaba todo esto por un millón de dólares A una tiquiza Y le saco a la... Le saco plata a la máquina Y le saco a la máquina De la cámara No había, no ha salido Bien, sábado Y no efectivas Tendrían muchos más amigos Si vivía en un lugar así Y terminamos con la piscina Que también... Por eso la vía Pase a casa de fuera de vía Re pequeña Porque tiene un poco de cosa y saltar y vio la vida pancha ahorita relaciona el video de nuevo con la música nueva que es mamelo hizo un millón de dólares como si fuera un dólar pero marica para ellos un millón de dólares no es nada bro obviamente yo sé que esos maricas no compran todas esas tasas, los maricas las alquilan para el video porque todo es millonario, si propone va a comprar casi un millón después de yo no sé cuántos, cien millones no, el marica tampoco tiene tanta plaza vamos a ver si él es pobre o rico porque él puede asumir de poco ese marica es rico hace rato uno no va a comprarle la reproducción y sabe que el marica es rica hasta ahorita me doy cuenta que en menos de doce horas me toca ir a estudiar la vida palo es triste bueno si no quieres estudiar o sea quien te obliga a estudiar nadie te obliga pero si vos no quieres estudiar te tengo un truco facilísimo vos decís pum te levantas a las 6 de la mañana vas para el colegio yo llegué al colegio y no que he estado para otra parte y ya esa es la típica yo nunca hice eso Mr. Bienvenido a un marco multimillonario y cuando te pasas del colegio hablan ay te sacaste el cholo Matías este viejo ey ey muévelo saca la equipa que es para mandar solo a la mamá Matías velo 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 anda diciendo que escapa del colegio obvio no sé la casa de 100 millones tiene los nombres de las personas que la toco para el color Matías la Matías no se ha llegado pero ya malvido pues Matías ya de ahí sí que ya aparecí una caja entera pero yo no conciente tenemos la casa de 15 millones ay 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 15, 30, 45 papi yo nomás con la casa de un millón ya me parcho con la de un millón de dólares ya me parcho esa casa es la remela mano imagínate esta que es esa y a la vista que tiene eso mano eso son grandísimos eso es como de GTA 5 mano y ya si esa no es como la GTA 5 la eh la eh la eh la eh la eh que ahí habíamos un alato si la de la casa de Dios ajá y puedes ver todos los ángeles de Flanky ayúdala 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 metanse ya necesito amigos nuevos veamos la casa la persona que es dueña de esta casa en que creen ustedes que trabajan falta de penderloja este hombre fue el mejor abogado en 2017 y hey abogado si había habíamos un abogado no ni que comprabas con velas eso te alcanza para esta casa y de comprando eso no te habla encima cuando este video va ahí corriendo porque se escucha encima de la voz de un audio aquí apareció una nota para nosotros querido Mr. Beast gracias por visitar mi casa me diste el mejor regalo eh no te lo quieres te lo mando a hacer más soy genial por siempre ah posdata no se vayan a comer mis sándwiches son muy sagrados para mi y mi familia los ha pasado con la pochino como un sucio mano claro fuerte y lo dejas ahí abajo será ok ahora sí ah también te puedes parchar porque ya tenías una cosa bien grande tenías ah ah no siguió hoy el tismo interior de esta mansión incluye su propia sala de cine ¿qué le pasa a mi? el tismo no te lo tiene en la casa o sea no ves de todas las películas no te lo metí cual sí cual sí cual sí buen chingo buen mañana 6969 no es 6969 ah si es ok ok lea lo siguiente ok ¿para qué? como dijo el tismo tismo ah espere lea a tismo como me mando el tismo y se lo voy a mandar ya a su mamá porque se lo está diciendo tu pesa chaval que dueyes y te lo vas a hacer tismo jejeje tira no que le mando el tismo ya ellos creen que yo no me escapa al colegio no lo sé porque no ni el tismo y un barrio del dueño y para un niño coger ¿qué le pasa? no voy a hablar del que no voy a hablar del que el colegio que abandonó casa de mi casa muy bien como que usted no va a dejar un día y que no es copia de nada que es la subterránea de la piscina siendo una 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 que se va para allá abajo mano por ahí a la piscina ¿qué? se murió ¿cuál? por ahí por la piscina ¿allá? sí ¿allá? sí, culo de muerte no para nada no para nada y hay más casas millonarias por ahí aquí llame aquí hombre que como le traen a los cojines a los otros es mal que yo llego a mi casa y el huebuta del interpiente está tirando los cojines al agua le meto un puño le meto este serio no hay que pensar que fue el puño millonario que es pero igual se los pagan y me compran una casa a otra cuando quiere ¿ah? se los... otra casa a otro cojino si quiere le llena el que... le compra... cuando usted compra los muebles los cojines le compra edificios un... 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 apajamiento entero sobre usted mira la transición man pues ya cállate Matías ha llevado nunca la toma de esto man pues ya la casa se grandísima man hue... cocha hue... el para el siguiente ¿ah? el para el siguiente también le doy si... 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 vos me acabo con la misma para ver casas mano chs el camino simple a la riqueza de benjamin franklin él invento el foco e hizo un libro otedson könnte voy a leer este libro a ver clic delá date de la quien ponga la salen jaja uoff uff uff uuff yo me parxo yo me parcho bro yo me parti parchate parchate Y después creen que no es hacker Que no jueguen con ese man Cuando no lo dejan entrar a la cuenta ¿Qué? Cuando no lo dejan entrar a la cuenta ¿Cómo se me van a que lo ganen? Sí Eso es que esa marica se hizo rico vendiendo velas Y tiene la casa yo no le creo que más ¿Qué vela va a estar vendiendo el mar con el ser rico así? Pero años vendiendo velas Eso era una vela Parece un chocolate No, pues a la casa de él Porque ya que las velas tienen cosas de Mr. Beast El loco Ajá, sí Como esa casa de Mr. Beast hablando feca Pues las compras Y para cerrar comprobar El edificio principal Chandra descubrió que Puedes practicar golf desde el techo ¿Para qué me lo vas a ir más? Pero eso no está ni cerca de ser lo más cool de este lugar Porque también hay un garage lleno de autos ¿Qué estás hablando de esto? Este garage parece sacado de un videojuego Tienen Lamborghinis al lado de sus Lamborghinis Es como una dulcería pero para adultos Pero la mejor parte es que este es solo el primero de dos garajes Síganme ¿Hay más? Bro, hay más autos aquí que en el otro Miren En este lugar ¿Qué pasa con la casa grande? ¿Cómo se compran estos autos? ¡Hoy leo! ¡Hoy leo! ¡Hoy leo! ¡Pero hay que que te están ¡Pasa! ¡Los de atrás! ¡Hoy leo! 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 ¡Hoyle! ¡Hoy leo! ¡Hoy leo! ¡Miren! ¿A una cancha de tenis? ¡Qué récord! ¡Mira! ¡Mira! ¡Chanosa! ¡Oooo! ¡Qué riiiiiico! ¡Creo! Este es lo más grande de la otra ¡Sí! ¡Tanela con un gato! Eso se ve hasta re pequeño, mas uno cuando va a ver todas las cosas que tienen, mano ¡Oh! ¡Mira que tiene basquet! ¡Ya! ¡Clipper! pues clipe de cuando lo estábamos viendo esto y que hay que presumarse a la puta cae pizza familiar ah pero ese marica ve que el instinto está presumiendo todo lo que incluye la casa de 30 millones pero el siguiente cuarto es el que hace que este lugar en serio sea especial suman las escaleras para la mejor parte de esta casa lo que de verdad quieren ver está justo aquí miren bien este es un parque acuático techado una cascadita para refrescar sin ver cuándo va a ver y el techo que es uy man eso si una casa de verdad remela oye tiene pillato que parque acuático man eso es una casa de verdad me falta la canchita de mijo papá para pizar el balón bien rico si nos faltó eso pero yo creo que eso no lo pusieron porque de pronto y la de fútbol también mami la de fútbol también faltó yo creo que con una casa así no ya ni sale la casa mano la única mala noticia es que otra vez cruzamos todo el país la única mala noticia es que es una mella mansión de 45 millones de euros por si se lo preguntan nada la verdad no lo tengo aquí en mi vida ¿cuánto piden por esta casa? 45 ¿no lo vale? pues que es Brentwood debería costar la mitad Brentwood es de lo que está allá yo también pensé que hablaba de la madera de la casera que risa en el estudio marico ¿tienes un sofá en tu baño? si ¿en serio? si ok quiero llegar al nivel de mark la primera regla es tener un asiento con calefacción ya saben esa sensación cuando te sientas y no está frío se sienta bien no hace falta ganar millones para ser feliz solo necesitas poder pagarte un bidet y una taza con calefacción porque ahí es donde pasó más tiempo aunque estoy seguro de que a mark le gustaría pasar más tiempo en el baño nuestro tiempo aquí oficialmente se acabó así que nos vemos en la próxima casa a continuación tenemos una casa cuyo precio resulta ser mi número favorito y ahora estamos en la mansión de 69 millones de dólares que parece la casa de un baño pero no esa gente que trabaja y que 69 millones de dólares soy una pura quiza man oye mucho por una casa en el frente del mismo baño tiene que tener demasiadas cosas bro tiene que tener el doble de todas las otras casas que... que 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 ah 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 chikipón tiene solo aco esa no es la de hycarly veni yo para que me emocione así espérate tampoco no tajue para que hagamos que no se le esa no es la de hycarly la cara que hace ahí sea Paco man que me emocionó mucho al principio ok es que si ya me sale con esa y si entiendo por qué vale tanto la casa papi eso en esa casa que dices miranda yo tengo el mismo solo ustedes saben el precio real miren este va a ser divertido y lo reggae casi brinca yo casi se pone es que como esa hembra va a salir de la nada en ese video así es 500 mil dólares no hay que un cuadro robo ahí a mierda para que yo cruce mi casa es muy específico a favor hay que comprar los rickman los rickman están re locos este lugar algo que no entiendo esta nueva cabana no hay que tocar nada esto que es es un sistema de sonido en casa personalizado totalmente analógico hecho por el que fue el rickman que fue uno de los primeros dispositivos que te permitía escuchar música y caminar no creo que ahora vamos a cruzar el pasillo no hay estoy muy emocionado es tan extraño por ejemplo que tenga puentes de cristal para llegar a otro cuarto es porque fue meticulosamente construida para ser capaz de soportar la mano el que evita esos videos que no eso es verdad es un es una es un es un es un es un es un y por qué me dañé el pantalón ve vas a culo atrevido Matías por qué no vas arrancando el coso del pantalón así y ahí está el car y Matías re grosero dañándome el pantalón ahí como si lo fuera comprado que verdad hace eso se lo hicieron en el computador pero loco loco que bueno ahí hay una vista al mar de verdad y shhh no que no si es de verdad Matías tía ay si tía apura que yo te mando a dormir antes de que lleguen a tu casa lo que mejora la vista es todo eso pero obviamente si es verdad aquí está enamorado de secretos de la persona que vive al lado ahí vive su ex novia es un romero y julieta y después de revisar los últimos dos cuartos del interior ha habido una sorpresa esperándonos afuera mira allá arriba que no siempre afista uno uy cual es esa no solo afista de mano uy ese tra vení hablando claro hay un poco de trabajo remelo mero mero tú no trabajas en aviones que que hacen letras en el cielo y como mano oh remelo y como la gente que hace esto vi esas letras así en eso con aviones eso es un puro trabajo como así solo aviones así si que lo hacen con 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 no sé eso como humito algo raro ahí es humo sí algo ahí tengo raro es un trabajo mero ja lo malo es que es difícil oh yo no se ha hecho uno de ese culo pulso para eso mira evites hace un trabajo así raro y eso de en te pago un poco y como mano ¡Ese sí! Sí, obvio. ¡Porque como aquí el pingüiste pasa bastante la comida! ¡Shh! Para que todos sepan que Fistabos es el chocolate con mejor sabor que pueden comprar. Y ahí no me gustó. Sabes que el marcas un veo tiene que promocionar esa chocolatina de mierda. Eso es allá culo. Vean, hay que mandar esos Fistabos. ¿Ah? Hay que mandar los Fistabos. No tiene papel de roca. ¡Mira, mano! ¡Mira, mano! En vez de irme a reforzar, sabe que yo le voy a hacer culo. ¡Uf! Se marca la gente, ¿compró un poco eso? Sí. Hay gente que es boba, pues, y gata la plata en eso, pues. Y así... ¡Uf, papi! ¡Ese sí va a culo también! Que yo todavía, hermano, yo todavía me quedo loco con el que edita esos videos, hermano. ¿Qué es esa animación no para una película, hermano? ¿Por qué? ¿Se manqué? Lo traes pa' aquí y tienes que ponerle peña a todos, hermano. ¡Marita, vamos a hacer una animación y que daña el mundo! Y se mete pa' allá. ¡Ja! Va, se me cuento cuando a uno le pagaran por hacer todo eso, man. ¡Oh, oh, oh, hermano! Esa es la... Esa es la... Esa es la... Esa es la... Esa es la casa... Esa es la casa y se ve grandísima. ¡Uf! Soy de tener de todo... ¡Uf! ¿Y por qué todas las casas caras las hacen como en montaña, hermano? ¿Por qué? Ver el libro puede hacer... ¡Ja! ¡Pues, mira! ¡Uf! ¡Uf! ¡No, joder! Tiene el ascensor... ¡Uf! ¡Uf! Vea lo del... El ascensor que yo le doy para los carros. Y que el tour por esta casa sea aún más... ¡Omás! Yo tengo... Sí... Porque es una montaña más bonita. No, a mí me gustaría tener mi... O sea, es bonito, sí, pero... Esa es una cosa que se llama, ¿verdad? Así como si fuera como tipo finca... ¡Venga! Es una casa finca. Sí, una casa finca. ¿Cúpermelo? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves? Oye, me cayó la visión... ¿No es actor? No. Uy, se habría que tener una casa de 100 millones. ¿Alguna vez han tenido mejor vista? ¡Sí! ¡Ay! Vende a... A 200 millones. ¡Uy! ¡Sí! Y se compra... Y no queda pobre ni por el... Queda bancarrota, vende la casa y ya. Queda re en medio normal. Y se vuelve a codiciar y se vuelve a acomodar. Compre una casa y... Con una casa... ¡Uf! ¿Cuál es...? Porque yo también... Porque yo también... Tiene patipación de Anápolis. Hay... Hay donde yo quité el video. Yo la pondría en top 5. Es difícil de... Y ahora... ¡Uf! ¡Uf! Uno, el de los la es chiquitica pero grandísimo, ¿yo? Y ya viste 12 cuartos. Y baños también. ¿Vas a ver si no llegas acá? Tienes como 17 baños, ve. Llega uno... Bro, pensame a tu baño. Ah, sí, San Manuel. Hay uno allá. Acá. Si quieres va el de allá abajo. O también tenemos el de allá arriba que queda allá donde están los carros. ¡Ja! Yo quedas loco. Y que pegue esa mierda más grande que mi verga. No, si tu verga es como así, bro. Ciudad de Los Ángeles. Ve. Esa casa vale todo. Vale. Marqué todo este país de aquí. Ajá. Ajá. Todo esto. Esa me cae de tener varias cocinas, ¿no? No puede tener una. ¿Ah? El logro de la camisa. No, no, sí. En este momento está en espera por si le gusta. Sí, lo voy a hacer. Todo en esta casa está construido con los materiales más caros del planeta. Por ejemplo. Uy, mano, ¿sabes que también da un poco plata? Esa me cae de la casa. Esa me cae de la casa. Los, 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 los prestamistas no digan. Los que venden en casa. Por eso, manes, también ganan un poco. No se trabajen en eso. No, la verdad. Que lo hicieron. Ya mueve, hermano. Pero que no se que reaccione esto, a, a esto, todo bien. Pero la verdad es que ya el vivo ya se va a acabar relajando. ¿Ustedes deberían tener algún estimado de la cantidad real? Yo creo que ya faltan como que unos cinco minutos. No hay un solo muro de yeso en toda la casa. Yeso, qué horror. No es tan agrandosa, me justificaba a perro de Vicky. Sigo, hombre. Sí, que bralce, mira. ¿Quéūs? Tiene que empeñar toda la casa, mano. Muy p Aparta. Con razón cuál es un poco, mano. No me permiso. No puedo, no puedo. No me imaginás vivir en esa casa y no me puedoelar un árbol puisquintín. Ya tiene que tener cancha y todo eso, no es posible Ha seguido a cocajola en mi casa Se me cae de cago, se me cae de cago ¿Es un dinosaurio de verdad? Ahora que sabes que la casa tiene un dinosaurio ¿Estás más dispuesto a comprarla? ¡Uff! ¿Cómo aún es? ¿Qué? ¿Eso vestido? ¡Uy no! ¿Y qué está haciendo? ¡Eso! ¡No se permite! Como decía, casa tiene nombre lo que la pueden comprar O sea que... ¡Uy! ¿Cuál es eso? ¡Ay los carros! ¡Ay papi, te estoy por vacaciones! ¡Tenemos esto con todos los carros! ¡Con todos los carros! ¡Estamos caminando! ¿Qué? ¡Somos los caminandos! ¡Sus! 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 ¡No es su tamaño! ¡Sus! ¡Sus! ¡Sí! ¡No cae ahí! ¡Es cierto! ¡Esta propiedad también tenía por mucho el cine en casa más grande que he visto en mi vida! ¡Wow! ¡Esta es la mejor sala de cine hasta ahora! ¡También comió puro chocolate que no es de ellos! ¡Mira esto Jimmy! ¡Oye presiona el botón de masaje! ¡Ah! ¡Sí claro! ¡Ay que rico! ¡Más a ver mientras que uno de película! ¡Oye no estoy loco! ¡Lo malo que te vea! ¡Lo malo que te vea! ¡Ni si ya ni siquiera lo hace! ¡Ven! ¡Cambiemos déjame! ¡Y un peo comiendo picado! ¡Tan estúpido maricamma! ¡Todo esto es el cuarto principio! ¡Ah! ¡Y luego por aquí está en los baños! ¡Si alguna vez quisiste ducharte conmigo! ¡No! ¡Yo! ¡Ellos te quedan para lo que hace un mes! ¡Y luego! ¡Qué tardan! ¡Siempre que te ve eso va a morir! ¡A mí no me trame ni a la ducha así con ese vidrio transparente! ¡No! ¡Pero de baños de tener puertas! ¡No! ¡Uno pagando! ¡Y relajado de baño! ¡Re rico! ¡Cuál es la puertas de la casa! ¡Pado! ¡Que llegue alguien a orinar y te vea ahí! ¡Qué puta! ¡Que pueda empezar a la rueda en dinétrico! ¡Pero de repente! ¡No! ¡No, ya! ¡La mejor que es el minuto! ¡Cue arrancas de la rueda en casa! ¡Pero de repente! Si empieza a llover Pues lo guarda Si empieza a llover Es re durísimo Man Pero durísimo Y esa mierda Bajando lentica No es daño o qué O sea Será prueba hecho de agua Si pues Por si vos Salpiste Si le doy bien O si vos Te tiráis Al picar En la pantalla Uff Fue grandísimo Me veo una película Re melo Mi amanezcomando Bueno Ya se acabó el video Tuvo melo Buenas casas Rico